El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió el pasado 3 de noviembre en la ciudad de Santiago de Cuba una llamada telefónica del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, excelentísimo señor Ban Ki-moon, para transmitir sus condolencias por las muertes ocurridas y los daños sufridos como consecuencia del huracán Sandy y también expresar solidaridad con el pueblo y gobierno cubanos. El Secretario General planteó la disposición de los fondos y programas de Naciones Unidas de ofrecer cooperación a nuestro país como se ha venido coordinando. El Presidente Raúl Castro comentó a Ban Ki-moon sobre los considerables daños que se produjeron en las provincias orientales y centrales, en particular Santiago de Cuba, la atención a los damnificados y acerca del extraordinario esfuerzo que se realiza en las tareas de recuperación.